Lo tenemos a Cristo vivo, entonces hay que festejarlo. Lo tenemos en la Eucaristía y lo tenemos en nuestros hermanos. ¿Y cómo inicia la vida de ustedes esta actividad? ¿Y cómo es el acercamiento a la Iglesia, al Señor, a la fe? Bueno, mirá, yo te voy a hacer un repaso así cortito. Yo volví a la Iglesia, estuve alejado de la Iglesia por esas cosas de la vida y en una oportunidad vuelvo a ir un domingo con un amigo casi hermano que me pidió que le acompañe porque le iban a hacer una operación en un corazón abierto y quiso ir a misa. Y en ese domingo leen la palabra del hijo pródigo. El hijo que vuelve arrepentido, el padre que lo recibe, yo todo esto me lo fui imaginando, a veces me quiebro porque fue tan grande la gracia de Dios darme esa palabra en ese momento para que yo me vuelva a Dios y me vuelva a la Iglesia. Y bueno, cuando salí de misa le dije a mi señora, nunca más, nunca más lo dejo al Señor, nunca más. Y de ahí arrancamos un camino, es un peregrinar para nosotros porque andamos en parroquia en parroquia, llevando el canto, llevando el canto al Espíritu Santo. Estas misas que son tan lindas, la llamamos misa de sanación. Toda misa de sanación, toda misa cuando uno va con fe, el Señor sana. Pero estas son especiales porque se canta, se ora, se pide mucho al Espíritu Santo, hay sacerdotes que pasean con él, con la Santa Eucaristía por el templo, que a la gente le gusta tocarlo, les gusta besarlo. Y son manifestaciones que, y a través de todo este andar, hemos sido testigos de muchos milagros. Podemos decir que hemos sido testigos de muchos milagros y de muchas sanaciones, de enfermedades, algunas terminales. Así que, bueno, estamos siempre dispuestos a servir al Señor. Yo en mi caso soy ministro de la Eucaristía en mi parroquia, sirvo en mi parroquia. Y es una vida, cuando uno lo conoce a Dios, a Jesús, siempre digo, la vida cambia, la vida distinta. Uno vive distinto, uno vive lleno de amor, vive lleno de gracia, porque el amor de Dios es infinito. Así que, y hoy, hemos venido a San Carlos, una de las tantas veces que ya hemos venido a San Carlos, porque no es la primera vez, ya hemos venido con esta, creo que como ocho o diez veces. Así que siempre cuando nos llaman, tenemos ese sí, rápido y fácil para venir a servir. Ada, te pregunto, vos que estuviste en muchos lugares, venís a San Carlos, ¿qué notas en esa necesidad de la gente? ¿Qué es lo que busca la gente cuando se acerca a este tipo de celebraciones? La gente, o sea, la gente viene muy necesitada de muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, la fe en Dios. Porque vos teniendo fe, todo se te hace más suave, más liviano para llevar. El yugo es más fácil. Y la gente viene a buscar eso, la sanación, volverse a Dios, volverse a Dios. Porque hay gente que viene con mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia por lo que se está viviendo. Entonces, es la única manera, lo que tenemos es esto, la realidad, que esa no hay otra. Está Jesús en la Eucaristía, esperándote con los brazos abiertos y su corazón, y bueno, hay que entregárselo a Él, porque Él es nuestro... Incondicional. Y sí, Él es nuestro sí, verdadero. Si tendríamos que decirle a la gente que muchas veces los tiempos del Señor son otros que los nuestros, que los terrenales, ¿qué le dirías a la gente? Y yo le diría a la gente que, a ver, cuando uno le pide al Señor, hay que saber pedir. No hay que hacer trueque con el Señor. A Él no le gusta. Hay que pedir de corazón, porque Él está siempre, siempre está dispuesto a ayudar. Y los tiempos de Dios no son nuestros. Otra cosa, cada vez más, son las manifestaciones a nivel mundial que está haciendo nuestro Señor. Hace muy poquito, muy poquito, en Guadalajara, lo pueden ver por YouTube, no sé si ustedes saben, estaba expuesto el Santísimo Sacramento en la custodia, el Santísimo Sacramento empezó a aumentar de tamaño, tomó el tamaño de un corazón, y te lo puede mostrar mi señora en el celular, late, ese corazón, late. Y una señora, cuando llevó su Eucaristía a la boca, también le latía la Eucaristía en la boca. Y hace dos días atrás, Búsquenlón, el Međugorí, también el sol, se encendía y se apagaba. Se encendía y se apagaba. Son manifestaciones que nos está dando nuestro Señor, porque el ser humano se ha alejado mucho de la Palabra de Dios y del amor de Dios. Así que yo le digo a la gente, prueben a este Señor, que es maravilloso. Uno se enamora. Yo digo, el Señor es como una droga. Una vez que uno lo prueba, no lo podemos dejar. Así que siempre seguiremos nosotros nuestro camino de fe. Mientras el Señor nos dé salud, la fuerza para salud. Mientras el Señor nos dé la fuerza. Mientras el Señor nos dé la fuerza para poder ir a lavarlo, poder ir a las misas. Estar con la gente. Esta gente acá de San Carlos es maravillosa. Muy buena gente. Así que nosotros nos ponemos contentos. Mirá, te voy a decir algo. Una vuelta fui a la mañana, siempre cuando voy. Yo vivo en Santo Tomé. Sí. Y hacía un tiempito que no venía. Y fui hasta el banco a cobrar mi jubilación y me metí en la parroquia y me fui al Sagrario. Y yo siempre, cuando voy, canto. Porque la señora que está ahí me dice, cantá, me dice, cantá, era el Señor. Bueno, me quedé cantando algunas canciones. Y cuando salgo, cuando iba saliendo del templo, le iba pidiendo al Señor que nos diera una misa acá en San Carlos. Que nos diera una misa en San Carlos. Pero, si yo te digo que cuando crucé el umbral del pórtico de la iglesia, suena mi celular y Lucía me hablaba para que vengan a la misa. Más no se puede pedir. Más no se puede pedir.